¡Gornada! Chile y se produce esto de que te pidan de contra ¿Quién es el baile? Si, es el baile Que genialidad, parecía arriba Mira como los lindas Yo pensé que había salido Yo también pensé Dos Cuantos cienitos costarán ese gol Para ver el arde, petición Vamos a ver Lo Van Drazen, ¿no? Si Que goloso tu otro hermano A ver A la baja Cada se lo lleva Viene un segundo cuando la subió A la pierna Alguien había hecho una primera parte Trasorado Algo va, algo va Algo va Buen defensa Si, si, si Vamos a votar La tarjeta Bueno, los primeros bandos no van choques Para no ir a la adversaria Y la segunda se encuentra con el portero ¿Tiene este pesado? ¿Debe ser algo? Vamos a votar Vamos a votar ¿Es Kennedy? ¿Es Kennedy? ¡Golazo! 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 Oye, el pase si Porque yo pensé que había bajado 92 minutos Tres Lo goleamos al Chile Que era para reclamar a A la pipa Otro pase genial El pase genial No dejen de acuerdo No dejen de acuerdo No dejen de acuerdo No sé que era usado Pero bueno Esta todo pensado Todo pensado Un toque milimétrico La peleta larga Y ahora, tu pie abierto Y también tu pie abierto De Jesús Se impone Ante un cuadro Que esta totalmente desequilibrado Como el chileo El superior El cero Se perdió los dobles Que el partido Que lucho Todavia paga el 5 minutos El partido Que llena de orgullo Esta tierra Arriba No va a buscar la selección La aterriz a Curio Cuando la retroalimenta Se ha acabado el partido No va a buscar el partido Clasifica a Ecuador Al mundial Prácticamente Si señor No hay un partido No hay un partido No hay un partido No hay un partido Tranquilo Hace la sugerencia Por aquí Más de un partido De Barcelona No hay un partido Loco